Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, finalmente Fernando Alonso no ha logrado su objetivo y se quedó fuera de esta edición de las 500 millas de Indianápolis bueno y como sabemos la lluvia provocó retrasos bien importantes en las sesiones que se habían programado y algunos entrenamientos se cancelaron, así que bueno, lamentablemente yo tenía esperanza de que Fernando Alonso pudiera disputar Indianápolis este año pero este año lamentablemente no va a poder ser y bueno, pero ahora vamos con la información bueno, en la jornada de hoy ya se conformó la parrilla salida, era el turno en primera instancia de los chicos de la repesca o de la llamada Lads Road Show Out, que tenía la simple función de determinar quiénes iban a ser los tres pilotos que se quedaban a las puertas de su participación en la Indianápolis 500 y que tres pilotos formaban la última fila de la parrilla salida bueno, por tanto se trata de un día que estuvo lleno de dramas y alegrías a partes iguales en la edición de 2019 Incertidumbre, porque hay ciertas dudas de que si el llamado Vamp Day iba a poder celebrarse ya que apareció la lluvia y con ella se tuvo que retrasar la actividad en pista la tensión fue aumentando, pero las prioridades eran bien claras primero Lads Road Show Out y luego, si daba tiempo, se disputaba de la pole de la FATS 9 y bueno, en esta primera parte era donde estaba implicado Fernando Alonso después de no obtener la clasificación directa de la jornada del día de ayer y hoy el español de McLaren dejaba claro que si no conseguían era porque no se lo merecían y bueno, pero primero era el turno establecer la tanda del piloto James Heinz Clive y bueno, el canadiense fue bastante constante y parecía claro que el de Schmidt Peterson iba a lograr el cometido por el que estaba allí bueno, no así tanto para un Max Chilton que no tuvo una buena tanda y solo un milagro, un accidente de algunos de los corredores le permitía estar la semana que viene en la gran cita de las 500 millas y bueno, justo después del inglés llegaba el turno del español Fernando Alonso había llegado el momento, la verdad, pero estar o no estar en la Indianapolis 500 aunque fue tan consistente como Heinz Clive sí que tuvo una buena tanda y parecía que la veteranía y la experiencia pasada de Alonso le iban a permitir clasificarse la última oportunidad era el turno también de Seish Karam, Pato Ward y Kyle Kayser para comprobar si finalmente lograban su cometido bueno, después de una gran tanda que colocaba a Seish Karam como el mejor de la clasificación empezaban a flotar los nervios de verdad en McLaren y en Fernando Alonso bueno, aún quedaban dos pilotos por realizar su intento aunque cerca, Ward se quedaba detrás del asturiano pero nada estaba claro todavía bueno, era el turno también de Kyle Kayser y finalmente armándose valor y coraje el piloto Junko consiguió su objetivo bueno, dejando a Fernando Alonso fuera de esta edición de la Cindy 500 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao